Pues hoy os quiero hablar de otra de las dudas que me planteáis frecuentemente en la consulta y es la relación que hay entre las prótesis de mama y el miedo que os da el poder o no poder hacer deporte. Cada vez sois más las que hacéis deportes más intensos y bueno, vamos a resolver un poquito las dudas que me planteáis. Soleis traer mucha confusión en cuanto a dónde es mejor colocar la prótesis cuando sois muy deportistas y por delante, por detrás del músculo. Bueno, tengo que deciros que las dos opciones son correctas, es decir, las dos están aceptadas. Pero sí que es verdad que si queréis mi opinión personal, prácticamente en el 100% de los casos, yo recomiendo colocarla por detrás del músculo pectoral. Sí que es verdad que esto implica un poquito más de molestia los primeros días, no nos vamos a engañar, pero bueno, son unos días y se pasan rapidísimo. Y luego sí que es verdad que hay que cumplir unos tiempos concretos que siempre os vamos orientando en la consulta y en las revisiones pero a día de hoy yo tengo que deciros con bastante satisfacción que incluso tengo pacientes que se dedican a fitness profesional, su alterofilia o escaladoras que llevan su prótesis detrás del músculo, incluso tengo alguna monitora de submarinismo y que en ningún caso, hasta el momento, yo he tenido absolutamente ningún problema, ni las pacientes tienen ninguna incomodidad al llevar sus prótesis detrás del músculo. Con lo cual, pues a día de hoy, mi recomendación prácticamente en todos los casos es que os pongáis la prótesis por detrás del músculo, sobre todo porque las complicaciones a largo plazo van a ser menores, incluida el riesgo de contractura casular, y también porque las exploraciones mamarias futuras se facilitan al ir la prótesis de manera independiente a la glándula. Entonces, bueno, cualquier dudita que tengáis, pues aquí estamos para atenderos. Besito.